Bueno, este día estamos haciendo una denuncia pública en contra de algunas autoridades del Viceministerio de Transporte por la forma abusiva en la cual fueron a decomisar una unidad, de hecho bajando a los usuarios en pleno recorrido. Esto realmente es un atropello a la población ya que detuvieron una unidad que iba en marcha. El argumento que ellos ponen es que alguien en Facebook publicó una foto y con esa foto que publicaron en Facebook tomaron como base para ir a traer una unidad, bajar a los usuarios y venirla a dejar aquí a Changayo. Realmente este es un atropello y esto queremos decirlo que esto es totalmente una reacción, querer callar las voces que denuncian algunos hechos arbitrarios y algunas irresponsabilidades que se han estado cometiendo en el Viceministerio de Transporte. Debido a esas denuncias que nosotros hemos estado haciendo, con estas acciones piensan callarnos, pero se han equivocado. Nosotros vamos a seguir denunciando cada una de esas acciones arbitrarias que esté cometiendo el Viceministerio de Transporte porque ya no podemos seguir tolerando tolerando ese tipo de acciones que atropellan a los empresarios a nivel nacional. Es triste ver, por ejemplo, como cuatro vehículos del BMT, más el del director de tránsito del Viceministerio de Transporte, llegan a hacer un operativo como que si fuera realmente una situación de película y vienen a hacer una escena que como que ya la tenían fabricada, realmente es triste porque si así como han hecho ahora que van cinco vehículos del BMT a hacer una acción como esta, hicieran el trabajo para pagar la compensación, los trámites que tenemos, más de 1.500 trámites pendientes en el BMT que no los han resuelto. Entonces quiero dejar en claro y reiterar que nosotros este tipo de acciones no nos van a amedrentar. Más fuerza nos dan para denunciar cada uno de estos hechos que sigue cometiendo el BMT. En primer lugar, si alguien coloca o manda una foto en Facebook, en primer lugar tiene que averiguarse de una forma transparente y ya teniendo en base a un informe formal se debe de actuar y hacer el procedimiento que en base a la ley. Aquí no estamos en una dictadura, nosotros creíamos que los 10 años de matonería que habíamos tenido con el viceministro anterior ya había terminado. Lamentablemente, pues, o sea, la impresión que tenemos es que como que algunos mandos medios que han quedado en el viceministerio pretenden hacer quedar mal a este gobierno porque claramente nosotros cuando hemos denunciado históricamente de que un procedimiento es violatorio al derecho constitucional, la historia nos ha dado la razón. Y en este caso, ¿me entiendes?, un video o una fotografía según la constitución no es prueba a menos que sea autorizado por un juez para poder proceder a hacer un hecho como el que se ha hecho ahora.